Una cucharadita de lavadora. Esta es la lavadora. Esta es la lavadora. Entonces sería una buena idea tramizarla. Hola, soy Javi de Sabores. Y como la mayoría de las personas, tengo que cuidar muy bien mis gastos. Pero también amo la pizza. ¿Cómo puedo hacer para ahorrar y aún así comer pizza? El secreto no es comprarla en algunas franquicias, sino que hacerla tú mismo. Porque es más fácil de lo que hasta yo esperaba. Lo primero que tienes que hacer, antes de hacer nada, es tomar la bandeja del horno, ponerle papel de aluminio para que no se pegue nada, y precalentar el horno a 230 Celsius. Sí, con bandeja y todo. Lo primero que tenemos que hacer después de calentar el horno, es con un poquito de agua tibia en un bol y ponerle una cucharadita de lavadora. La idea es escolvorearlo para no tener que revolverlo. Y de ahí la dejamos tranquila, solita, unos 5 minutos. Pasados los 5 minutos, le ponemos 2 tazas de harina multipropósito a nuestra agua con lavadora. Pero no sería una buena idea tramizarla. Y le ponemos 3 cuartos de cucharadita de sal. No estoy muy convencida de cómo está la masa en este momento, pero voy a empezar a amasar y ver si eso lo regla. Y luego de mucho esforzarme con mis brazos, la masa está lista. ¿Cómo lo sé? Porque si la hago así, se devuelve. Así que ahora que está lista, la cubrimos con un bol o con un paño. Y la dejamos unos 10 minutos para que crezca. Y ahora se supone que hay que separarla en dos y estirarla. La pueden estirar con su mano, así, con mucha paciencia o pueden usar unos ledges. Y me doy cuenta que si la estiro, se encoge. Si les pasa eso, como a mí, tienen que dejarla reposar unos 5 minutos más. Y después de eso, sí que fue un ejercicio, nos salen dos pizzas medianas. Y ahora le ponemos un poquito de aceite, salsa, y queso. Y peperoni. Ah, y un poquito de oregano le iba a poner antes, pero se lo va a poner a oreo. Y ahora se la ponemos en la lata que teníamos en el horno, con cuidado de no quemarnos. La ponemos 8 a 10 minutos, porque es delgadita, o hasta que el queso ya esté todo derretido. Luego, una espera que, por suerte no fue tan larga, está lista en las pizzas y no se ve nada mal, así que las voy a poner. Verdaderamente es masa delgada. Está loco. La masa no decepciona y mientras le pongan lo que quieran arriba, va a estar a su gusto. Comprar una pizza de este tamaño, que no se ve tan grande, te saldría mucho más costoso que lo que nos salió a hacer dos, así que yo lo recomiendo. Porque si quieren más, pueden hacer más, no digas. ¡Gracias!